Es cierto lo que estás diciendo, la verdad que el trabajo que hace Linda y toda la gente que trabaja en la Casa del Teatro, desde José, Holita y todas las personas que integran, hacen una labor maravillosa con todo, con cada uno de los pensionados que viven ahí en esa casa, que la verdad que hoy uno puede tomar verdadera dimensión de lo que significa, el trabajo que hacen para alimentar, para cuidar a todas esas personas que la verdad, hoy por hoy están pasando un momento malo o delicado de la vida, en este caso le pasa al actor Jorge Martínez, que no podemos dejar de decir que fue uno de los actores más importantes de la Argentina, trabajó en la década del 80, yo la verdad que creo que más de, nos habrá hecho 90 novelas. Sí, un galanazo, un actor. No solamente en Argentina, Caracas, México, Perú, Colombia, Venezuela, trabajó en toda Latinoamérica, a mucha gente le sorprendió, la verdad, a mí particularmente, que haya terminado en la Casa del Teatro, sobre todo porque también le quiero contar a la gente que hay mucha lista de espera también en la Casa del Teatro, porque hay mucha gente que quiere entrar y la verdad que... Me parece que Jorge Martínez estuvo, estaba en lista de espera, ahora entró, pero antes creo que vieron una situación especial, ¿no? Es cierto eso, Marce. ¿No? Contame, Palito. Me parece que yo había leído algo de eso. Es cierto que estaba en lista de espera, vos sabés que él estuvo haciendo hasta hace unos años, temporada en propio Carlos Paz, y hasta hace unos años también había sido la cara visible de una marca de ropa de Carlos Paz, como ustedes dicen, a través de su pinta y su presencia, estuvo trabajando, pero después de ahí en más tuvo algunos problemas de salud, eso lo impidió seguir trabajando, y entonces dijo, se anotó, estuvo en lista de espera acá, ahora ingresado ya aquí a la Casa del Teatro, está acá con su gesto y compañero, bajo la mirada y también la atención de su hija, que es la que se hace más presente aquí en este lugar, por lo menos lo que me cuenta la gente miembra aquí de este lugar, pero que está bien contenido y con esos problemas de salud que tiene, que está tratando de llevar adelante. Sí, aparte, ¿qué habrá sucedido, no? A lo largo de su vida, que quizás no pudo guardar el dinero que seguramente habrá ganado. Mirá, mientras hablabas de la publicidad que hizo en Carlos Paz, no puedo dejar de acordarme de cuando éramos chicos, que era la de Durax toda la vida, ¿se acuerdan? Sí, sí, te acuerdo. Jorge Martínez... Hacía todas las publicidades. Jorge Martínez tiene 76 años hoy. Es joven. Él lo que hay que decir es que, lamentablemente, cuanto más vivís y no ahorraste en tu vida, y no tenés una cobertura y una familia, que esto también es el tema, los hijos, la familia, alguien que te pueda ayudar, la situación es re difícil. La Casa del Teatro solo acepta actores que, como en el caso de Jorge, no tengan nada y que tengan más de 65 años. Él cumple con las reglas, pero hasta que no se libera una cama, una pieza, lamentablemente no puede entrar una habitación, no puede entrar otra persona. No hay muchos lugares, hay unos 30 y pico, hay pocos lugares. Y bueno, Jorge Martínez, bueno, desde la extraña dama hasta Verónica Castro y su romance, su amor por él, todas las historias que la verdad que es increíble. Entonces, él era muy amigo de Rodolfo de Bam. El golpe de la muerte de Rodolfo también le hizo mucho mal. Igual, Lau, también dijiste algo bastante interesante que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Vos estás hablando, estamos hablando de la década del 80, que había mínimo 4 ficción por canal. No, hoy el 10. En todos los canales, me acuerdo, en Telefe, Canal 9, en Canal 13, empezaba a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, hasta las 6 había continuado novela y a la noche había miniseries, había unipersonales. Bueno, ¿cuántos actores trabajan hoy de otra cosa? Unitarios. Unitarios. Gracias. Que no tenga que ver con su profesión, digamos, que no está mal, que trabajar es digno, pero digo, cada uno quiere trabajar de lo que ama, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es muy difícil y la edad también es un tema. Mira, me parece que hay algo bastante interesante con la camada, por ejemplo, de Damián de Santo, que eso lo tuvieron como bastante en claro. Lo cito a él puntualmente porque fue un actor que en su momento le fue bien e invirtió en un emprendimiento fuera, como un plan B, que muchos actores grandes, yo me acuerdo, porque digo, de charlas de camarín con diferentes personas, se hablaba de eso, decían como, sabían que la profesión era pan para hoy y hambre para mañana, que todos tenían que tener... Y a muchos, digo, en este momento no me acuerdo, pero muchos actores decían que tenían otras cosas paralelas por, si las dudas... El Turcon ahí está pensando con el bar. Entre otros, entonces, me parece que tiene que ver con cubrir... Lo que pasa es que no todos tienen visión comercial. Y la verdad que muchos, a pesar de eso, han hecho emprendimientos, han intentado y no les ha ido bien. Bueno, María Salé se acaba de volver de Carlos Paz. Fíjate, y Pablo Alarcón. Pablo Alarcón había desarrollado una obra de teatro que iba a tu casa, era maravilloso, te cocinaba y te hacía la obra de teatro. Era maravilloso, igual es un genio que siempre se la rebusca, que ahora está haciendo la obra de teatro en la plaza... Sí, en el teatro callejero o a la gorra. A la gorra. Ahí en Recoleta. Linda Pérez, que está mirando el programa, que es la presidenta de la casa del teatro, me dice que está, por eso está mucho mejor que está en la casa del teatro, Jorge Martínez, me dice que está en un geriátrico y que la familia lo trajo a la casa y que ahora está muy bien. Lo que pasa es que no tiene pares, la atención en la casa del teatro es espectacular. Sí, y me consta, yo voy mucho y la verdad que digo, primero como dejaron las instalaciones, Linda Pérez, que es fanática, aparte de la limpieza, está todo impecable, por donde pases el salón comedor, la verdad que un día tuve el placer de ir a almorzar con ellos.